Con su permiso, diputado presidente, honorable asamblea, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 y 61, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 38, fracción cuarta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México y 72 de su reglamento, quien suscribe, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo del Estado de México a no autorizar aumentos en las tarifas de transporte público para pasajeros con el propósito de que, si se considera procedente, se apruebe en todos sus términos, sustentando en la siguiente exposición de motivos. Durante las últimas semanas, los diferentes medios de comunicación del Estado han ventilado la posibilidad de que los concesionarios del transporte público de pasajeros obtuviesen la autorización de incrementar sus tarifas, bajo la justificación de los continuos aumentos a los combustibles. En el caso del Valle de Toluca, por ejemplo, se pretende que los pasajes pudieran pasar de 7 a 9 pesos, lo que significaría un 28.5 de aumento. Efectivamente, como todos lo sabemos, el gobierno federal aplica un aumento de 9 centavos mensuales al precio de las gasolinas y del diésel, lo que implica que el precio de la gasolina terminará el año costando 10.81 pesos el litro, mientras que el diésel lo hará en 11.09 pesos, por lo que habrán sufrido un incremento de 9.8% a lo largo del año, muy superior al índice inflacionario de 3.7% con el que se espera cerrar el año en el país. Por otro lado, los pasajes del transporte colectivo, al igual que los alimentos, se consideran como bienes salario, es decir, que son parte del gasto esencial de las personas y por lo regular tienden a ser alineados. De este modo, que si durante este año el salario mínimo en nuestra entidad es de 62 pesos y tuvo al inicio un incremento de 4.2%, el incremento pretendido en los pasajes resultaría desproporcionado y causaría un daño importante en la economía popular. Es útil señalar que la más reciente encuesta Ingreso-Gasto de las familias del INEGI muestra que el gasto en transportes es uno de los más significativos, pues en el caso de una familia de cuatro miembros que habite alguno de los municipios del Valle de Toluca, el transporte diario llegaría a representar poco más de un tercio del total, sin considerar el aumento solicitado. También debe tomarse en cuenta el mal estado que guardan las unidades de transporte colectivo, la mayor parte de ellas totalmente amortizadas y que en cada negociación para incrementar la tarifa se ofrece su modernización sin que ésta se lleve a cabo. En este último aspecto, el gobierno debe considerar el pésimo estado en que se encuentran, en general, los sistemas de transporte del Estado. Su modernización se ha ido posponiendo indefinidamente y sólo se ha atendido en algunas zonas la vialidad para el transporte particular, como es el caso de la continuación del segundo piso del periférico en el Valle de México. A la antigüedad del parque vehicular del transporte colectivo debe agregarse la ausencia o la no aplicación de una normatividad que en verdad proteja al pasajero. La abultada estadística de accidentes en el transporte público es bien conocida y sólo puede atribuirse a la indolencia de la autoridad respecto a los abusos de los permisionarios. En todas las grandes urbes, los sistemas de transporte colectivo son receptores de distintos elementos de subsidio público, con la finalidad de mantener su buen estado y las tarifas accesibles para los usuarios. En nuestra entidad, que al menos tiene dos grandes áreas conurbadas, el transporte colectivo se ha dejado a la deriva y por lo tanto, en estas circunstancias nos enfrentaremos a un callejón sin salida. Por una parte, no se puede afectar la maltrecha economía popular y por otro, tampoco se pueden actualizar las tarifas de los permisionarios. En síntesis, la fracción parlamentaria del PRD, por mi conducto, desea expresar ante esta soberanía, no sólo un exhorto al gobierno del Estado para que no se incrementen las tarifas del transporte público de pasajeros, sino también para que se apresure la modernización de los sistemas de transporte con la finalidad de que los habitantes de nuestro Estado puedan disponer de transportes dignos, seguros y accesibles en el precio. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo. Único, se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado de México a no autorizar aumentos en las tarifas del transporte público de pasajeros con finalidad de proteger la economía de las familias mexiquenses. Transitorios. Primero, publiques el presente acuerdo en el periódico oficial Gaceta de Gobierno. Segundo, el presente acuerdo entrará en vigor al siguiente día de su publicación. Atentamente, diputada Xochitl Teresa Arzola Vargas, a nombre del Partido de la Revolución Democrática. Gracias. Gracias.